a la familia, activar esto, pero ¿qué es lo que saben? La semana pasada fue la última vez que tuvieron contacto, vos, algún familiar, ¿quién fue? El último mensaje directo que tuvimos de parte de él fue que estaba por subir a Quito, a camión, a dedo, digamos. Luego de eso ya no tuvimos una comunicación directa con él, sino que bueno, a través de lo que fue, era un hostel, sí, era una casa también donde había gente viendo y un estilo granja. Él estaba dando una mano ahí también. O sea, y la propietaria, ¿quién fue? ¿La dueña del lugar? ¿Les dio algunos datos que lo habían visto? Una de las chicas del lugar nos dio un dato de que bueno, él regresó y no se veía en un buen estado, estuvo con algunas palabras que no iban en el momento, estuvo un poco delirioso, por así decirlo, entonces eso fue lo que le llamó la atención a ella. Ella logró comunicarse luego con el hermano y el hermano nos dio a nosotros y bueno, entonces nos pusimos ahí en un modo de alerta. Anteriormente o días previos, vos me podés corregir mejor, ¿lo habían asaltado a él inclusive y que había perdido algunas de sus pertenencias como los documentos, por ejemplo? Sí, sufrí un hurto ahí también en Ecuador, por lo que quedó prácticamente sin sus pertenencias. Solamente se movilizaba con una mochila. Claro, y de allí no tienen algún otro dato, por ejemplo el tema de las comisarías, el tema de la policía, alguien se ha podido comunicar, alguien ha erradicado alguna denuncia de alguna persona extraviada, ¿no tienen ningún dato de esto? ¿No los pueden ayudar a través de la justicia allí en Ecuador? Hemos tenido una comunicación con el consulado argentino en Ecuador, que sí nos han brindado una ayuda, estamos viendo si podemos, si nos pueden tramitar algún tipo de pasaje, en el caso de que no, nosotros ya estamos recaudando dinero para poder hacerlo y recaudamos también dinero para lo que sería una estadía en lo que es Ecuador, porque todos sabemos que no es sencillo encontrar una persona y no se hace en uno o dos días, entonces bueno, tenemos que tener la movilidad y la posibilidad de generar una búsqueda un poco más intensa y de unos días más posteriores. Adrián, ¿él tenía algún artefacto móvil, como por ejemplo un celular, que se pueda conseguir la ubicación o al menos seguir alguno de sus rastros? Con respecto a eso no, porque como habíamos dicho anteriormente, le había sufrido un hurto. Ah, le habían robado también el celular. Claro, le robaron el celular y los documentos personales. Adrián, esto que vos recién mencionabas sobre lo que te dijo la mujer del hostel, donde allí estaba Rodrigo, que no lo había visto bien, que había tenido algunas palabras como descolocadas o raras, que no sé, obviamente alertaban que no estaba bien de salud mental o en su físico también. Ustedes en las... no sé, vos cuando fue la última vez que hablaste, en los días previos o la familia también lo habían notado así, porque ¿cuánto hace que él estaba dando en este viaje, en esta travesía que inició? Sí, mira, primero que nada aclarar porque, bueno, como es algo que se está dando a conocer públicamente y puede haber una equivocación con las palabras, él no sufría ninguna patología mental ni psiquiátrica antes de realizar el viaje ni durante el viaje, sino que todo esto ha sucedido de manera aguda. Se ha dado allá, claro, por alguna situación que quizás pueda haber estado viviendo. ¿No saben si lo han golpeado en ese hurto que él sufrió, por ejemplo, y que eso le haya provocado, no sé, que hable de esa manera? No, no, para nada, para nada. Nosotros estuvimos enterados del hurto y su salud estaba bien hasta ese momento, no había problema de nada. Eso es lo que también nos descolocó a nosotros porque ha sido algo muy repentino y de manera aguda. Claro, claro, que ustedes no advirtieron que había alguna situación rara, ni que él estaba mal, ni él en algún momento manifestó que veía cosas raras o que, no sé, o tenía miedo, por ejemplo, nada de eso. Ha sido todo de repente. Nosotros, si bien no hablábamos todos los días todos con él, si no, íbamos comunicándonos de a poco todos los chicos, él nos respondía como mucho exagerando, dos días después, tres días después, nos mandaba mensajes él, pero bueno, de los últimos datos que tuvimos, no ha aparecido más y eso es lo que nos alerta a nosotros, y más en el estado en el que la chica lo vio. Claro, Adrián, esa comunicación que mencionabas que ha sido la última, la que él decía que se iba a subir a un camión hacia Quito, creo que eso dijiste. No que iba a subir a un camión, sino que estaba haciendo dedo para ir. Ah, que estaba haciendo dedo, claro. ¿Eso cuándo fue? Eso, ese mensaje que nos llevó a nosotros de comunicación directa a él fue el día miércoles. ¿Y eso a través de qué? ¿De un WhatsApp? ¿De qué? No, él se comunicaba a nosotros a través de Instagram y Facebook. Ah, bien. Y así no tenía el WhatsApp porque no tenía el celular. Claro, claro, no entendía por eso. Bien, y a través de las redes sociales. Claro, redes sociales. Y aún así nosotros escribiéndole a través de las redes sociales, buscando todo, no hay respuesta y algunas veces los mensajes directamente ni se envían. Bueno, entonces nos sumamos también. Esto lo han hecho a través de las redes sociales, Facebook e Instagram. Está colecta por Rodrigo, todos por Rodrigo, ¿no? Allí está en pantalla. Sí, hemos hecho todo por redes sociales. Y bueno, también le queremos avisar a través de este medio a la gente que cualquier notificación o cualquier noticia que sepamos a él la vamos a estar comunicando a través del mismo medio. Bien, estaremos todos atentos entonces. Ojalá que hayan prontas noticias de Rodrigo y que esté bien. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por ofrecernos este medio de difusión y bueno, estaremos a la espera nosotros también. Gracias, Adrián. Hasta luego. Hasta luego.